la noticia, pero mucha atención el día de hoy se ha realizado por parte de Fusina operativos, la comisión interventora de centros penales y Fusina ejecutó operaciones de inspección, control y registro en el centro penal de Comayagua, exactamente en los hogares siete y diez, finalizando a las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ahí lo que se decomisó una caleta de madera, un chip de telefonía móvil, un gorro pasamontaña, dos cucharas de metal, armas cortopunzante, hechizas, una máquina hechiza de tatuaje, cuatro punzones, dos cargadores de celular, una extensión eléctrica, dos ventiladores en mal estado, pero mucha atención porque también se reporta accidente automovilista